Desesperados, así están los habitantes de los condominios Jardines de Montebello de San Ramón en Mexicanos. Llevan más de 20 días sin tener agua en sus casas. Que no nos cae ni una gota en nosotros. La pila está completamente seca. Dicen que para obtener el agua tienen que comprarla. Tenemos que buscar gente que nos la traiga en pica. Nos coordinamos ahí con otros vecinos, pero nos está tocando pagar a unos 50. Otras veces a dos dólares el barril de agua. Son más de 35 familias las afectadas por la falta de agua potable. El gran problema que tenemos es que son muchos niños y la mayoría somos mujeres. Entonces, ¿qué necesitamos? El agua es indispensable. Entonces, sí la necesitamos. Los habitantes de esta comunidad aseguran que de no ser escuchados por las autoridades de ANDA, saldrán y se tomarán el Boulevard Constitución hasta que le reestablezcan el servicio de agua potable. William Aguilar, Telenoticia 21.